La facultad que nosotros tenemos como ayuntamiento es que los propios espectaculares tengan, pues cuenten con la normatividad vigente y cuenten con los permisos necesarios y correspondientes para que estén instalados los espectaculares. Respecto del tipo de publicidad que se pone, en el caso del municipio nosotros estaremos atentos y coordinados con el gobierno del estado para que si el gobierno del estado tiene algún alineamiento al respecto, nosotros coattivemos con el gobierno del estado en cualquier caso y en cualquier tipo de publicidad que se tenga en ese sentido. Entonces, insisto, nosotros lo que revisamos es que cumplan con la normatividad respecto de que estén instalados de manera adecuada, que cumplan con los requisitos de que sean unicolares, de que estén en zonas permitidas, con los requisitos que señala el propio Corregul. Insisto, nuevamente, estamos atentos a lo que el gobierno del estado decida en ese sentido y estaremos colaborando con ellos de manera permanente.